Quietos, chicos, chicos, ponedos en fila. Tranquilos, chicos, tranquilos. ¡Esto no podía pararme! Muy bien, escuchadme. Vamos a ver, tenemos un problema que hay que resolver. ¿Qué problema? Tenemos cuatro gorras y vosotros solo sois tres. Sí, es verdad. Dejadme contar. Vamos a ver, vamos. Una, dos, tres, cuatro gorras. ¡Uy, qué listo! Y vosotros solo sois uno, dos, tres jugadores los que las necesitáis. Así que una de estas gorras nos pertenece. Pero, ¿cuál es la que sobra? No lo sé. Bueno, lo que vamos a hacer es que os las voy a probar uno a uno. ¿De acuerdo? Aristóteles, ven aquí, pruébate esta gorra a ver qué tal te sueltas. ¿Qué tal? Está muy mal, muy mal, de verdad. ¿Por qué? Pues porque no veo la pelota, no daría ni una, ¿verdad que no? ¿Y si subimos un poco la visera? A ver. Demasiado. Nada, no veo nada. Bueno, está claro que esta no es tu gorra. Vamos a probar otra. ¿Qué te parece? Vamos a ver, esta, esta, yo creo que te está bien. Sí, pruébame esa. ¿Qué tal? Sí, esta está muy bien. Muy bien, Aristóteles, muy bien. Es mi medida. Muy bien. Voy a tomar un vaso de agua. Muy bien, vamos, vamos a ver. Aristófanes. Sí, yo soy, yo soy Aristófanes. Como si están iguales nos distingo. Pruébate esta gorra. A ver, ¿qué tal, qué tal? ¿Cómo me la ruedas? ¿Está bien? ¿Qué tal te sienta? ¿Qué se está riendo? No lo sé. ¿Qué tal te sienta? ¿Y a usted cómo le sentaría una tienda de campaña? Bueno, contéstame. ¿Qué tal te sienta, eh? Mal, muy mal. Me sienta muy mal. Ah, sí, te sienta muy mal. Ah, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es demasiado grande. ¿A mí mal? Quizá, quizá esta. Claro. Esta te estará bien. Será muy grande. Me ha pasado igual que Aristóteles. Lo mismo. ¿Y esta qué tal, eh? Ah, esta me está muy bien. Si ya lo dice mi madre, estoy guapísima con gorra. El siguiente. Yo también me voy a beber un brazo. Así me toca a mí. ¿Quién es el siguiente? El siguiente, ven aquí, ven. Adiós. 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 Pruébate esta gorra. Alguien le tiene que servir, ¿no crees? ¿Qué tal? Con esta gorra no veo nada. Así no, no me va a dar ganar el partido. Esta gorra... ¿Qué se le va a hacer? ¿Está grande? Bueno, todavía queda una pequeña. Sí. Vamos, pruébatela, pruébatela. ¿Qué tal, eh? Ah, estupendamente. ¿Ah, sí? ¡Fenomenal! Me alegro. Adiós. Muy bien. Me voy. Muy bien. No sé qué hacer con esta gorra. Alguien se le habrá olvidado. Es una gorra espantosa. Es mía. Y no es una gorra espantosa. No, no, no. Claro que no. Claro que no. Es muy bonita, sí. Es que nada, póngamela. Muy bien. Eso es lo que iba a hacer. Así. ¿Qué tal? Oh, lista. Estupendamente. Sí. Oiga, y a propósito, ¿quién es usted y qué hace aquí? Yo soy Pelota Gorda. Mis amigos me llaman Pelotón. Soy el capitán del equipo contrario. Venga, canijos. Vamos a jugar. Oiga, oiga. Me parece que va a llover. Sí, creo que va a llover. Y los chicos se van, se van a mojar. ¿Dónde, dónde estarán, dónde estarán los chicos? Yo no los veo. Chicos, ¿por qué no dejamos el partido para la semana que viene? Y nunca, 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 nunca me la quitaréis. Y por favor, no os engañéis. Con la jota empezaréis. Palabras que ahora oiréis, como son jugar judías y jardín. Esta es mi jota, esta es mi jota, os digo de verdad que es mi jota. Si me gusta más que nada, no la dejaré marchar. La jota guardaré, mi jota y yo los dos jugando en un jardín y así lo diré. Contigo siempre jota, yo te cantaré. Y que ahora todos sepan que es mi jota, que es mi jota, esta es mi jota. La jota guardaré, mi jota, la jota. La jota guardaré, mi jota. ¿Cómo no? Pues claro que sí. Muy bien, ahí tiene uno. Tengo que plancharme el traje azul Tengo que coserme este botón Sacar el sombrero del viejo baúl Viene Lulú, mi bombón Tengo que peinarme con tu pe Porque lo requiere la ocasión Darle brillantina al bisoñé Viene Lulú, mi bombón A mis novias diré Que no me pueden ver Que estoy fuera otra vez Que esperen que volveré Avísale al cartero que me voy Dile que no sabes dónde estoy Ya sé que Lulú es un tostón ¡Qué barbaridad! Pero está como un camión ¡Pero ahí viene! ¡Paso, paso! ¡Paso, paso! ¡Hola, querido! ¡Hola, Lulú! ¿Quiere bailar? ¡Guau! ¡Sí! ¡Lulú ha llegado ya! ¡Vamos, vamos, baila! ¡Perdona! Lulú, Lulú ha llegado ya A mis novias diré Sí, díselo Que no me pueden ver Pues se van a poner Que estoy fuera otra vez Que esperen Que volveré Y no te olvides de decírselo también ¡Vale al cartero! Dile que no sabes Dónde estoy Ya sé que Lulú Es un tostón ¡Lulú ha llegado ya! Sí, es verdad Lulú ha llegado ya ¡Lulú! ¡Lulú! ¡Es un mamá! ¡No me dejes sola, por favor! No, 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 es un momento Entretente viendo el libro ¡Toco, eres tú! ¡Toco! ¡Toco, ven! Y como no vengas Te vas a enterar Sí, sí, ya voy Un momento Anda, ¿qué es esto? ¡Ay, ay! ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, qué lío! ¡Ay, cómo que qué lío! ¡Es un fantasma seguro Que es muy grande! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¿Quieres venir? ¡Ah, no! Yo de aquí no me muevo, no Ni hablar Pero, Kanika Tienes que ver lo que he encontrado ¡No, no! ¡Ay, no! Yo no me muevo de aquí No tengo ningún interés En ver tu fantasma ¿Mi fantasma? ¡Toco! Es muy grande No Es pequeñito, pequeñito ¿Es pequeñito? Sí Y tiene unas orejas muy largas Y tiene los ojos Tiene los ojos rojos ¡Ay, cielos! Tiene las orejas muy largas Y los ojos rojos ¡Ay, qué monstruo! Y mucho pelo Y bigotes Y unos dientes grandes Y debe tener hambre Porque se está comiendo Una zanahoria ¡Oh! ¿Que está comiendo Una zanahoria? Vistas ¿Pero quién es usted? ¿Quién voy a ser? El detective más famoso Del mundo Mis sentidos están alerta Mi mente es muy receptiva Donde se me necesita Allá voy ¿Dónde? ¿De qué estábamos hablando? Del cabas de mi comida ¡Ah, comida! Ajá ¿Y qué ha pasado? Pues el sándwich ¡Sándwich de pollo! ¡Riquísimo! ¿Cómo sabe que está riquísimo? Bueno, quiero decir que Tiene un aspecto estupendo Esto es mi sándwich favorito Y dígame, joven ¿Qué es lo que deseas saber? ¿Qué es lo que ha ocurrido Con la otra mitad De mi sándwich de pollo? Espere No me lo diga Vamos a deducirlo Por las pistas Apuesto a que Lo que usted desea saber Es lo que ha pasado Con la otra mitad De su sándwich ¿He acertado? Pues sí Sí Veamos ¿Qué hay aquí dentro? Muy bien ¡Ajá, ajá! ¡Qué feo! Esto parece un trozo De corteza de pan Elemental Sí Quien se haya comido La mitad de su sándwich No le gusta la corteza Hay muchas personas A quienes no les gusta la corteza No lo sabían ¿De verdad? Sí, pero no se atormente Ve Otra pista ¡Ah! Aquí hay otra Es el botón de un abrigo Pero ¿Qué hace este botón Micabás? Debe pertenecer a la persona Que se ha comido la mitad Del sándwich Nunca lo hubiera pensado Resumiendo A la persona Que se ha comido la mitad De su sándwich Le gusta el sándwich de pollo Y no le gusta la corteza Y lleva un abrigo con botones Con botones Como este que tenemos aquí Cuando encuentre a ese hombre Tendrá ¿No? Ah, perdone señor detective Pero usted ha dicho Que le gustan los sándwich de pollo Y yo sé Que no le gusta la corteza ¿Y este botón es suyo? Elemental Ya lo tengo Ahora recuerdo Fui yo quien se comió La mitad de su sándwich Joven Que inteligente soy Lo descubro todo Ah No sabe como se lo agradezco Si no hubiera descubierto usted Todas las pistas No hubiera sabido nunca Quien se comió La otra mitad de mi sándwich Es cierto Es fabuloso ¿Cómo podría recompensarle? ¿Qué le parece Si la otra mitad De su sándwich 1, 2, 3, 4, 5 Hoy nos vamos a divertir mucho ¿Y sabéis por qué? Porque hoy voy a hablaros Sobre la sorpresa Oh La sorpresa es una cosa muy divertida La sorpresa solamente ocurre Cuando nadie espera una sorpresa Si Muy bien Pues hoy vamos a sorprender A Epi Está en la otra habitación Al lado Venga Acompañadme Venid conmigo Pero cuidado En silencio Shhh 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 ¿Veis? Aquí está Epi Sentado tranquilamente En un sillón Leyendo el periódico Está tranquilo Porque no sabe Que va a verme Yo sé que es él Porque veo perfectamente Su camisa ¿La veis vosotros? Sí Es su camisa Sí Y ahora fijaos Mirad lo que se ve Su cabello Shhh ¿Qué? ¿Os dais cuenta? Este es su remolino de cabello Por eso sé que se trata de él Sí Y ahora voy a ir por detrás Y voy a darle Una buena sorpresa Qué divertido Shhh Sorpréndete amigo Soy yo Sorpresa Sorpresa Mmm La sorpresa Te la he dado yo a ti Ja ja Te he engañado Invento para medir La inteligencia De los monstruos Que prueba Si el monstruo Es lo suficientemente Inteligente Como para comerse Las galletas Y ahora os voy a decir Cómo funciona Como veis Aquí hay un plato Lleno de galletas Ya sabéis Que a los monstruos Les gustan mucho Las galletas Tapamos el plato De galletas Con esta funda Transparente Para que el monstruo Vea las galletas Pero no pueda comérselas Y así es como probamos Si el monstruo Es inteligente O no Como veis La cuerda Está atada A la tapadera Y la cuerda Sigue por esta polea Y luego por esta otra polea Y luego por esta otra Hasta llegar hasta aquí Si el monstruo Tira de la cuerda Se levanta La tapadera Y entonces Se puede comer Las galletas ¿Me habéis comprendido? Tiramos de la cuerda Se levanta La tapadera Y se pueden comer Las galletas Bueno Ya sabéis Cómo funciona Mi invento Ahora vamos a ver Lo listo Que es el monstruo Cuidado Ahí viene un monstruo Galletas Galletas Pasa a la vista ¿Y esto qué es? Una cuerda Atada A una tapadera Una cuerda Que va por una polea Y que luego baja Por otra polea Que vuelve a subir Y a bajar ¿Qué? ¿Qué pasará Si tiro de la cuerda? Nada Si se ha levantado La tapa ¿Por qué se ha levantado? Si suelto la cuerda La tapadera Vuelve a bajar ¿Por qué? Ahora vuelve a subir Cuando tiro de la cuerda Sube Cuando suelto Baja la tapadera Sube o baja Al tirar o soltar La cuerda Claro Eso es Suelto la cuerda Y la tapadera Baja Pero si tiro de la cuerda Hacia abajo La tapadera Otra vez Está arriba Qué bárbaro Qué inteligente soy Lo he entendido enseguida Lo he descubierto yo solo Claro Esta es una forma Estupenda De comerse una galleta Sí Pero a mí se me ocurre Una idea mejor Para comerme las galletas 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 Qué ricas Qué ricas Galletas Galletas Y hoy voy a explicaros Lo que significan Las palabras Dentro y Sobre Hola Hola Gustavo Hola ¿Qué tal estás? He venido A ayudarte Así Me lo temía Estupendo Pues entonces Pon atención ¿Sabes lo que significa La palabra dentro? Oh Sí Sí Dentro Y sobre Creo que sí Muy bien Quiero decir que ¿Qué? No estoy seguro Pues ahora te lo voy a demostrar ¿Eh? Te lo voy a demostrar Con esta caja Muy bien Esta caja Que está aquí ¿Dónde? Aquí Mira aquí Ah sí A esta caja Sí Está grande Sí, sí Ya la veo Estupendo Pues ahora quiero que vayas hacia la caja Y te metas dentro No, no Yo no Pero oye No querías ayudarme Bueno Sí Pero yo Bueno Entonces vamos Métete dentro Bueno Está bien Está bien Me meteré dentro Atención Observar ahora como el monstruo peludo Se mete dentro de la caja Yo soy el monstruo peludo Allá voy Dentro de la caja El monstruo peludo se mete dentro de la caja Ya estoy dentro No, 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 no No estás dentro No estás dentro de la caja Estás detrás de la caja ¿Estás seguro? Estar detrás de la caja No es lo mismo que estar dentro de la caja ¿Comprendes? ¿No estoy dentro? No, no, no Lo que yo quiero es que te metas dentro de la caja Bueno, bueno Está bien Está bien Me meteré dentro de la caja Ahí va El viejo monstruo peludo A meterse dentro de la caja El viejo monstruo peludo se va a meter dentro de la caja Ya, ya, ya Ya Oh, no, no ¿No? Eso no es meterse dentro ¿Pero estoy dentro de la caja? No Está sobre la caja Ah Me estás tomando el pelo Mira, estar dentro de la caja no es lo mismo que estar sobre la caja Ah Haz lo que te digo y métete dentro ¿Seguro que no estoy dentro? No, no estás dentro Está sobre Bueno, bueno Está bien Está bien Mirad cómo lo hace Observad cómo se mete dentro de la caja Ya estoy dentro de la caja ¿Dónde estás? Dentro de la caja ¿Qué estás haciendo? Estoy dentro de la caja No, no es verdad No Estás debajo de la caja No me digas, ¿debajo? Sí, y escúchame bien Estar debajo de la caja no es lo mismo que estar dentro de la caja Ah Y estar detrás de la caja no es lo mismo que estar dentro de la caja Ah Y estar sobre la caja no es lo mismo que estar dentro de la caja Ah Y ahora, por favor, ¿por qué no te metes dentro de la caja? Lo que me gusta son las pastillas de goma Y cuando tengo unas cuantas pastillas de goma Me siento feliz, feliz como una codorniz Hola, niña, ¿cómo estás? Hola, niño ¿Qué te pasa? Estoy muy triste Eso me parecía Eso es lo que estoy Soy muy desgraciada Estoy llorando Para que veas lo triste que estoy Me doy una pena a mí misma Sí, sí que debes estar triste Yo, sin embargo, estoy muy contenta ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué te pasa? Que he perdido Mis pastillas de goma ¿Qué has perdido? Tus pastillas de goma Bueno, pues tampoco es para tanto No es como para ponerse a llorar de esa manera ¿Qué es que no es para llorar? No, no merece la pena Las pastillas de goma son las más maravillosas del mundo Son geniales ¿Se te han perdido alguna vez? No, pero... ¿Las has perdido? No, yo te lo he dicho Entonces no sabes lo que es eso No me puedes comprender La única forma de que comprendieras lo triste que estoy es si tú hubieras perdido alguna vez Las pastillas de goma Oye Oye, niña Una cosa Yo tengo pastillas de goma ¿De verdad? ¿Sí? Y, ¿sabes una cosa? ¿Qué? Que estoy tan contento Y me siento tan bien que te voy a dar mis pastillas de goma ¿En serio? Sí, de verdad Toma Es fantástico Ahora ya tengo pastillas de goma Muchas gracias, muchas gracias Qué contenta Ay, qué bien me siento Ya tengo pastillas de goma Por fin Adiós, adiós Bueno Al fin Se ha alegrado Le he dado mis pastillas de goma Y ya está tan contenta Le he dado mis pastillas de goma ¿Eh? Le he dado mis pastillas de goma Se las he regalado Ay, eso es lo mejor del mundo Ahora ya no tengo ¿Eh? He perdido mis pastillas de goma Ah Qué triste estoy O mí, lleno de mí O infeliz de quién Puede comprenderme Nadie Que no haya perdido Pastillas de goma Ay El niño está vacío Y el tarro está lleno No me da igual Ya no estoy triste No hay razón Para estar triste Porque soy Una persona fría Y tengo confianza en mí mismo A mí no me asusta nada Soy un tipo Muy duro Hola Ay, ay, ay Ay, ay Ay, qué susto Ay, tengo miedo Estoy asustada Tengo miedo Ay Ay, qué susto ¿Qué? Me has asustado Y tengo mucho miedo Ay, ay Oye, niña de las pastillas de goma ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo estoy? Es que no lo ves Estoy muerta de miedo ¿No ves cómo estoy temblando? Uy ¿Lo ves? Sí, ya veo que estás temblando Yo, sin embargo, no tengo miedo Tengo confianza en mí mismo Soy un tipo duro A lo mejor puedo ayudarte ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Eh? Un monstruo enorme me ha molestado Eso ¿Qué me pasa? ¿Un monstruo enorme? Sí, sí, grandísimo Un monstruo grandísimo Pero qué tontería Yo no tengo miedo A los monstruos ¿A ti no te ha molestado Alguna vez Un monstruo grandísimo? Pues no Pues a mí no Entonces no Sabes lo que siento No puedes comprender Solo podrías comprenderme Si te hubiera molestado Alguna vez Un monstruo grandísimo No te preocupes Si viene otra vez Intentaría ayudarte Te defenderé Gracias Eres muy amable Gracias Eres tan simpático ¿Eh? Y tan amable Que te devuelvo otra vez Tus pastillas de goma ¿Ah, sí? Sí Tú también eres muy simpática Niña de las pastillas de goma Gracias Ahora ya me siento mucho mejor Ahora ya no tengo miedo Ahora tengo confianza en mí misma Como si no hubiera de qué preocuparse Me alegro mucho Porque no hay nada de qué preocuparse Tienes que ser como yo Yo nunca tengo miedo Yo no sé lo que es una preocupación O un temor Pero ahora Me parece que tengo miedo Me parece que tengo miedo Tengo miedo de estar asustado Tengo miedo de estar asustado Por eso estoy temblando Tengo miedo Estoy muy asustado Pues yo no tengo miedo Yo no tengo ningún miedo ¿De verdad? ¿No tienes miedo? ¿De verdad? ¿Y sabes por qué no tengo miedo? No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ese monstruo que está detrás de ti Me quería quitar las pastillas de goma ¿Ah, sí? Sí Por eso me ha molestado Te doy como las pastillas de goma ¡Gracias! ¡Gracias! Se las ha comido Bueno Ya no tengo miedo Me he comido una de sus galletas A lo mejor no se acuerda de cuántas tenía Hola, Epi Ya estoy aquí Voy a comerme mis cinco galletas Se acordaba Oye, Epi Muchas gracias por quedarte aquí Vigilando mis galletas Nada, Blas Ha sido un placer Al fin voy a comerme mis cinco galletas Epi Apártate, por favor Bueno, como quieras, Blas Una Dos Tres Cuatro Epi Epi Oye, mira Aquí solo hay cuatro galletas ¿De verdad? Ajá ¿Estás seguro de que no hay cinco? Completamente seguro Mira Una Dos Tres Cuatro Epi Ah, espera Espera un momento, Blas Espera A ver, a ver Espera Déjame, déjame ver a mí Yo sé contar muy bien Vamos a colocarlas de otra manera, ¿eh, Blas? A lo mejor si las ponemos Sí, eso es Así Mira A lo mejor ahora hay cinco, Blas No, Epi No, no, no Sigue habiendo cuatro Mira Cuenta Una Dos Tres Y cuatro ¿Lo ves? Ah, bueno No, no, no Cuatro galletas no son cinco galletas Vamos a ponerlas de otra manera, Blas Así Vamos a colocarlas de otra forma Eso es Así Formando un cuadrado ¿Ves? Ahora a lo mejor hay cinco, Blas ¿No crees? No, 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 Epi Sigue habiendo cuatro galletas Fíjate Mira con atención Una Dos Tres Cuatro ¿Te das cuenta? Cuatro galletas, Epi Cuatro galletas Da igual como las pongas Siguen siendo cuatro galletas No cinco galletas Y tú no quieres tener cuatro galletas ¿Verdad, Blas? Naturalmente que no, Epi Claro que no quiero tener cuatro galletas Bueno Pues si quieres Yo lo puedo arreglar de forma que no tengas cuatro galletas A ver cómo lo arreglas Es muy fácil Ya verás ¿Lo ves? ¿Lo ves, Blas? Ya no tienes cuatro galletas Ahora tienes tres ¿Ves? 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 Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¡Gracias! ¿Qué quiere tomar? Quisiera un tazón de sopa de pollo, por favor. Me parece una gran idea. Usted ha estado aquí antes, ¿verdad? Ahora mismo vuelvo. Carlos, marchando, una sopa de pollo. Desde luego es la última vez que vengo a comer a este sitio. No sé por qué vengo. Este camarero me hace sudar tinta. Cuando no pasa una cosa, pasa la otra. Aquí está, señor. Aquí está. Una deliciosa sopa de pollo. Por fin. ¡Camarero! Sí, señor. No me puedo tomar la sopa. ¿Que no se puede tomar la sopa? ¿Por qué no se puede tomar la sopa? Ah, claro. Ya me di cuenta. Está demasiado fría. ¡Camarero! ¡Carlos, marchando! Otro tazón de sopa más caliente. ¡Dale prisa! Esta es la última vez. De ahora en adelante me traeré la comida en una tartera. No hay otro remedio. Está muy bien. Aquí tienes, señor. Sí, pero... Buen provecho. Espero que le guste la sopa. Pero... ¡Camarero! Ah, ahora está demasiado caliente. No se preocupe. Yo soplaré. Pero no comprende... Ah, ya. Se me ha olvidado la sal. Bueno, ahora mismo se la traigo, ¿eh? Bueno. La pimienta. No. El pan. ¿Ha sido el pan? No. No. Y no. Entonces, ¿por qué no se puede tomar la sopa? Explíquemelo. ¿Por qué no la prueba usted? ¿Eh? No se puede tomar la sopa sin cuchara. ¿Cuánto lo siento, señor? Aquí tiene su cuchara. Pero la próxima vez que quiera una cuchara... ¡Pídala, hombre! ¡Pídala, hombre!